Y personalmente considero que el curso ha sido positivo, todos los participantes a lo largo de las clases tuvieron que hacer alguna exposición de algún punto del programa, lo hicieron con total dedicación y muy buena disposición, o sea que esto creo que fue interesante en cuanto a la concentración que se tuvo a lo largo del desarrollo del seminario. A mí personalmente me congratula el hecho de que ya esta primera cohorte de doctorandos haya podido acceder a herramientas conceptuales de pensamiento crítico como para poder enfrentar la problemática socioambiental que tenemos por delante en la era del antropoceno. Así es que me parece muy importante que como filósofos podamos brindar también una herramienta de pensamiento distinto del ambientalismo para profundizar y reflexionar críticamente sobre estas cuestiones que nos interpegan.